Nacho Castañares y Romina Uric se destacaron como participantes destacados en la edición 2022 de Gran Hermano. Sin embargo, la notoriedad y la cercanía entre ellos generaron rumores de un posible romance entre el joven y la exdiputada. En el programa Lam, Nacho, quien quedó en segundo lugar en el diálet y después de perder en el mano a mano final con Marcos Ginúquio, fue invitado a aclarar los rumores que los vinculan sentimentalmente. Ángel de Brito lanzó la afirmación de que Romina se está comiendo a Nacho Castañares, pero el propio Nacho negó rotundamente la información. Con un toque de ironía, mencionó, ¿te diste cuenta de que yo soluciono todo a los besos? Con Cotí, Romero, a los besos, con Romy a los besos. Respecto a los rumores de un posible acercamiento con Romina durante su tiempo en la casa, Nacho comentó, la discusión de la casa fue muy divertida y hubo varias, pero Chape no hubo. Aclaró que, si bien tienen una excelente relación y salieron juntos, no hubo muestras de afecto de ese tipo. En una entrevista más detallada con un cronista del programa, Nacho profundizó en los rumores y desmintió cualquier romance con Romina. Dicen que nos vieron, pero después dicen que nos vieron hablando. Salimos juntos, tenemos muy buena relación y todo, pero Chapar es otra cosa. No, afirmó. Además, describió a Romina amorosamente como, hermosa, pero enfatizó que su relación pasa por otro lado y que simplemente comparten una conexión amistosa. Ante las especulaciones, Nacho expresó su incredulidad y curiosidad por ver en qué se basan los rumores, ya que, según él, no ha sucedido nada entre ellos. ¿Qué va a decir? Pero Nacho... Eh... tenemos nota con Nacho, también. Ella dice que no, que está con Walter. ¿No se separó? Ah, a Walter yo me lo crucé en una fiesta en Pinamar el sábado. ¿Y qué te dijo? No, no le pregunté ni la hablé, la saludé correctamente. ¿Y ella no estaba? ¿Ella estaba con la tora? ¿Ella estaba o no estaba? ¿Festa? No, pero para, pero... No, se estaba empomando a Laura Uffa en Pinamar. No, para, pero... ¿Romina estaba? Y Alfa, los dos. Porque hoy le preguntaron a ella por... Por eso. No, no, estaba solo. Él no va al programa. La fiesta estaba solo. No vino más. No se levantó a nadie. No vino más. ¿Tenemos una nota con Nacho? Mientras se ubica a Marcela Tiner, que es nuestra invitada de hoy, vamos a ver qué dice Nacho Castañeda y te extrañamos, Nacho. Bueno, ¿cómo andás? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Ustedes? Bien, todo tranquilo. ¿Alguna novedad? Todo normal. ¿Qué pasó de esa famosa discusión con Romina? Ah, Romina, Romina. Adentro de la casa, me acuerdo muy bien. ¿Qué va? Porque vos... A que se chapen rotundamente. Es mentira eso. Pará. ¿Te diste cuenta que igual siempre soluciono yo todos los besos? O sea... ¿Vos solucionás todos los besos? Con Coti a los besos, con Romy a los besos. Tal cual. No, no. Al final te enojaste, te enojaste. Me enojaste, me enojaste. Me enojaste, me enojaste. Me enojaste, me enojaste. No, no, no es así. La discusión de la casa fue muy divertida. Sí. Hubo varios encima. El Chape, calculo también. No, y el Chape, no. El Chape no hubo, no hubo. Dicen que nos vieron, pero después la versión que cuentan es que nos vieron hablando nada más. Y salimos juntos. Tenemos muy buena relación. Es todo divino, pero chapala, es otra cosa, ¿no? ¿Te gusta Romy? No tendría nada más. No, es hermosa Romy, pero no, no. Convivimos mucho tiempo y tenemos otro tipo de relación. Pasa por otro lado. ¿Cuál es el tipo de relación? Somos amigos, somos amigos. Nos llevamos muy bien, compartimos un montón de cosas. Como te digo, convivimos cinco meses, conojo a su familia, conojo, bueno, a sus hijas. Tenemos una rienda de relación, hablamos siempre, pero de ahí a chapar es otra cosa, ¿no? Y si, por ejemplo, Ángel, aparentemente, háblale Ángel. 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 Ángel tiene constatado de qué ocurrió. Ángel, te responde Nacho. Me da risa, me da risa. Hoy justo entre el perfil de Ángel, porque estaba stalkeando, vi que borró la foto que tenía conmigo, que decía que era su preferido. Me dolió, así que... ¿Borró la foto que tenía con vos? La borró, la busqué hoy. ¿En el feed? En el feed. Decía, hoy vino Nacho Alam y vi porque era mi favorito y hoy la borró. O sea, no sé si hoy, pero la borró. Esto no está. Así que me dolió, así que estoy medio enojado. ¿Y qué le decís a esto de que parece que él tiene constatado que ocurrió? ¿Le querés decir algo a él? Que lo quiero ver yo también, porque a ver qué es lo que tiene constatado, porque no pasó nada realmente. Igual es linda, Romy. Obvio, sí, sí. Pero en eso nadie lo pone en duda. Tienen lindas charlas ustedes, ¿no? Como buenas conversaciones, me parece, ¿no? Hay como en ese sentido se entienden muy bien. Sí, o sea, así como tengo con ella, con Juli, con Dani, que convivimos mucho tiempo. Bueno, acá estamos hablando de chicas, ¿no? Pero estar cinco meses con ellas es una confianza que con otras personas no me había pasado. Pero ahora es como que ustedes... Con Romy es como que se afinó más la relación. Sí, nosotros lo que pasó dentro de la casa fue que discutíamos mucho, porque teníamos dos personajes muy fuertes, dos caracteres fuertes. Y discutíamos mucho. Y Romy siempre lo dijo, yo voy a conocer a Nacho afuera. Y realmente nos conocimos afuera y nos llevamos muy bien. Y compartimos un montón de cosas y hablamos un montón y compartimos mismo el laburo. Entonces, en ese sentido, es como que nos vemos seguido y tenemos una linda relación. Pero no quiere decir que porque tengamos una linda relación, porque nos juntemos a comer o por algo, que estemos juntos. Todo lo contrario. Ahora, ¿habría algún problema, Nachín, de que fluyera algo? Digamos, por ahí no, no, pero que fluyera algo. De golpe, che, una sinergia unida y vuelta. Yo creo que no, pero creo también que son contextos distintos. No sé en qué momento está ahora Romy amorosamente. ¿Pero si está soltera? No lo sé eso, realmente no lo sé. Pero si estuviera soltera, yo creo que sí, no hubiera ningún problema en el sentido de si nos gustábamos a los dos. Pero no. ¿No te preguntaron por ahí, por otro lado, che, verdad esto que se dice? No, 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 creo que no, creo que cuando salió yo también lo vi y, pero la forma que lo contaran, dejan en claro que nos vieron hablando. Fue un día que salimos juntos, que también estaba Juli, dice que estábamos solos y no, estaba Juli, había dos amigos míos más. Y nos dicen que nos vieron dándonos un beso y después que nos vieron hablando, entonces ya ahí cambia la versión. Y fue lo que pasó, estábamos hablando, compartimos una salida y eso. Bueno Nacho, ya que me extrañás, nos vamos a definir la semana que viene acá en vivo. Te esperamos acá con Romine, lo charlamos cara a cara. Me encanta. Los tres y lo resolvemos ahí. A ver si les creo o no les creo nada a ninguno de los dos. Punto. Aparte de la que se ríe, es mi amiga Marcela Tiner. Bienvenida, Alan, bienvenida. Hola, hola, hola. ¿Qué haces, Marce? ¿Se te cortó la luz? ¿Eh? ¿Se te cortó la luz? A mí se me cayó un árbol en mi casa. ¿Ah, Dios? ¿Ah, sí? El único árbol que tengo en la parte de mi casa. ¿Adentro o afuera? Afuera. El único de la cuadra. ¡Pum! Sí. Se cayeron en... Eso te lo tiró alguien. Son tres árboles, uno es el mío. Dicen que lo vieron a Gustavo Sofovich con una motosierra. ¿Motosierra de Mila? Sí. A la madrugada. La motosierra de Mila. ¿Y qué te rompió? El portón y la luz. El portón, las luces, quedó en corto todo. Claro. Y vinieron los electricistas y tuvimos que cortar la luz, obviamente. Mi maquilladora llegó tarde. El corazón me está estallando de los nervios. Decí que... Pero llegamos, acá estamos. La compañía de taxi que me trajo era un tesoro. Me voy a mi casa para ver Lam. Me dijo que las veo todas las noches, así que un ídolo. Perdona todo. No, no pasa nada. Puede pasar. Me encanta que vengas a despedir el año. Siempre viene Marcela. La pasé genial el otro día en tu programa. Sabes lo bien que lo... Todo nervioso. Todo lo que pasó. Pero espera, quiero decir algo. Es el último salir al aire hasta el año que viene que hago. Por eso... Muy bien. Porque el año que viene... También trae suerte. Quieres ser Angelita, me dijo. ¿Eh? Me dijiste que querés ser Angelita. Ah, sí lo leí. En polémico. Sí. Me mentiste. Te lo prometí. No sé, cuando falte alguna no hay ni idea.